Opinión y análisis. Televisión. Martínez se escribe con W. Carlos Cortés, Simón Jaramillo, José Molina y Alejandra Cuellar. La silla vacía. La mesa de centro se cita ya en tertulias periodísticas y en mentideros políticos como si se tratara de un programa de televisión de vieja data. Esta forma de hacer periodismo de opinión aprovecha las nuevas tecnologías para conectar con todo tipo de público y con una narrativa cuidada y creativa les permite a los internautas reírse de temas que indignan. Vean la segunda parte de este tema en el próximo capítulo de la mesa de centro. Martínez se escribe con W. El capítulo Martínez se escribe con W tiene además el mérito de descubrir las sutiles manipulaciones que puede ejercer un medio gracias a su connivencia con el poder. Contribuye así a enriquecer el debate público y sobre todo la crítica de medios tan necesaria en este país.